Hola mi gente bonita, nosotros andamos aquí en el corral, aquí regando las plantas, y mi papi se fue a trabajar, y aquí andan los pollos que se metieron, nosotros no los metimos, y se metieron ellos solos, ellos solos, y ahí, ahí. Cae un mango. Se me hace que tú lo tumbas como un mango, como un mango se va a caer solo. Yo me corté este de ahí, ahí está el gancho, este no, está bien aguado. Bueno gente bonita, y aquí andamos regando, bueno está regando Val, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo rego más veces que él? ¿Cuáles han sido más deberes? ¿Qué? ¿Cuáles han sido otros deberes? A ver dime cuáles. Ninguno. No ya vi cuáles. No, no nos hacía nada. Ay, chismoso, sías. Ajá. Bueno gente bonita, miren que bonito. Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Pues nosotros por acá, estamos bien, gracias a Dios, hoy lunes hermoso. Y después, por aquí, andamos nuevamente con ustedes, con otro videíto más, esperando que sea de su agrado. Y bueno, este, pues, antes de empezar con nuestro video, les mando un cordial saludo a todos y a cada uno de ustedes que nos miren por allá de todos lados. Este, pues, esperando que se la hayan pasado súper bien en, ahorita en Semana Santa. Este, que se la hayan pasado de lo mejor, que hayan disfrutado mucho. Y bueno, pues nosotros por aquí andamos el día de hoy nuevamente, aquí en casa como siempre, ¿verdad? Y pues aquí estamos ahorita, bueno, el día de hoy, este, pues, estamos solos aquí en casita. Mi y Barbie se fue el día de hoy a trabajar allá al, al Campo Santo. Fueron, creo, se iban a reunir todos los papás a limpiar todo el panteón para que, para que se mire bonito porque, pues, la verdad que está bien basuroso, bien feo. Y pues el día de hoy todos iban a hacer ese trabajito allá. Y así que él anda allá, pues, el día de hoy, él iba a continuar con, con lo de, lo de la casita de Kevin, le iba a poner la lámina. Pero, pues, como se presentó ese trabajito, entonces yo creo que lo voy a dejar para el día de mañana. Y pues, así que, el día de hoy, pues, todos andamos un día de trabajo porque, pues, esta Semana Santa, pues, no hicimos muchas cosas. O, no se trabajó ahí, si no ya se hubiera acabado, trabajó ahí en la casita de Kevin. Pero como entró la Semana Santa, se paró el proyecto. Y, pues, hasta, yo creo que esta mañana, primeramente, Dios se va a volver a, a empezar, ya para que se acabe. Y, pues, aquí estamos, amigas, queriéndonos desayunar unos ricos jockeys que va a ser listo. Pues, les cuento que el día de hoy, este, pues, bien se fue a trabajar. Nosotros nos quedamos a limpiar la casa. Muy temprano nos pusimos a limpiarla porque, pues, él se fue como a las 8 de la mañana o antes de las 8 y ya, pues, nosotros nos pusimos a limpiar. Dijimos para acabar el quiseo temprano. Y, pues, ahorita por aquí andamos, este, saludándolos y esperando que se encuentren bien. Y, gracias por mirar nuestros videos, por todo su apoyo que siempre nos brindan. Gracias a todas las personas que nos ponen sus muy bonitos comentarios. Se los agradecemos bastante. Y, este, pues, esperando que estén bien. Y, bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito por allá. Allá están los chicos ya esperando su plato de jockeys. Y, bueno, ahorita les muestro. Miren, como les digo, aquí ya lavamos muy temprano. Ah, está un tiradero todavía para el patio, pero ahorita vamos a recoger. Todavía no acabamos temprano. Esta basura que tiene el bote, todavía la vamos a tirar. Pues, según yo la veo unos trastos ya. Aquí, este, este, pues, aquí está la escoba todavía, miren. Si ven, todavía el piso está mojado. Yo y Estrellita limpiamos esta área de aquí afuera. El, el corredor y el piso de acá. Y aquí Ariel ya esperando su plato de, ¿qué papi? De jockeys. ¿Vas a comer jockeys? ¿Te gustan los jockeys? Ajá. Ah, patates. Ok. Y acá también al mismo tiempo estamos echando lavadita en la lavadora. Porque les cuento que día viernes, sábado y domingo la lavadora no se prendió. Y, pues, se nos juntó un buen de ropa. Así que a lavar el día de hoy aprovechando. Y, aquí está lavando, miren. Apenas va a ir la primera tanda. Ahorita creo que va a enjuagar. Y, pues, por aquí andamos con ustedes nuevamente. Y acá, pues, miren. Ahí están mis flores bonitas. Y ahí andamos. Y ahorita, pues, mostrándoles aquí lo que estamos haciendo. Y, bueno, ahorita vamos a comer. Acá está el gato asustado, miren. Dirán, ¿qué estás haciendo? Chito. Ay, chito. Ajá, es que no quiere salir a la cámara. Y, bueno, los dejo, amigas, por un ratito. Porque ahorita vamos a desayunar, se puede decir. Porque no hemos desayunado. Y, pues, luego para ponernos a hacer de almorzar. A ver qué hacemos. Todavía no sé qué vamos a hacer. Y ahorita los dejo por aquí. Bueno, miren. Aquí ya están los hotkeys que hicieron las chicas. Este, aquí está, tita, tita, saluda. Buenos días. Mira, aquí están los hotkeys que hicieron Liz y Estrellita. Y, bueno. Y aquí está el jarabe de Mami. No es jarabe, papi. Es la miel para los hotkeys. Y aquí está. Ay, está lechita. No, papi. Trate una fría en el refri. Sí, ajá. Bueno. Bueno. Y le vamos a echar nuestra mielita a nuestro gusto. ¿Está feita esa, papi? Ajá. Ok, una copita me la dejan para mí. No, papi. A mí, a mí sirvan, mam. Ok, sírvanse su lechita. ¿Quién me sirvió a mí? Yo te sirvo. Oye, me la sirvo a mí. ¿A mí no quiere leche? Sí, tomen lechita con esto. Y esta leche está fría, está buena. Vamos, esto es para mí. No sirve a mí. A ver. ¿En este vas, super? Sí. ¿Me dice qué tonta? Así. Así, guau. Milagro, Ariel. Vas a tomar leche así. Va a ser un milagro. ¿Tú no vas a tomar, Balvin? No. No, mira, pues. Es que deben de tomar, papi. Es muy buena la leche. A mí sí, a mí sí. A ver, pásame el de así, Liz. Má, yo sí voy a tomar. Pero, pero... ¡Hala! Se va bastante miel. Ahí está. ¿Qué? No, con todo el de bien. Gracias al señor. Y bendito señor. ¡Hala, Liz! Ahí está el hotkeys de Liz. Muchas personas se comen los hotkeys con un huevito así, hecho en el comal de heces. Siento que está bueno, pero nosotros lo vamos a comer así, con la pura mielita y un vasito de leche. ¿Verdad, chicas? ¿Saludaron todos? Sí. Yo cuando grabé allá. Ah, ok. Bueno. Salud y provechito para los que están comiendo a la misma hora de ver este video. Ay, bendito Dios. Ay, bendito Dios. Ay, bendito Dios. Bueno, amigas, pues ya tengo nuestra ropa tendida. Mira que ya tendimos una tanda, se puede decir. Es este, un lavadorazo y este, ya está tendido. Ya se me cayó una garra, la voy a juntar porque antes de que se le vaya a caer tierra. Como nomás está húmeda con tantito sol y ya está. Yo creo que ya la vamos a meter. Uy, está súper seca. Y acá también está la otra que tendimos. Miren, esa es parte de esta misma de acá, de la misma lavadora. Nomás que se la atiendo ahí porque eso no quiero que le pegue el sol. Entonces se la atiendo ahí en ese lacito. Y pues todavía nos queda que lavar. Tenemos más ahí en la lavadora. Este, y todavía nos queda esta, miren. Allí en el cesto, ahí abajo, lo que es abajo es una sábana gruesa. Pues se ve mucha ropa. Pero es, lo blanco para abajo es una sola sábana. Y ahí pues es una chamarra que también está invadiendo harto espacio. Y ya la demás es como una lavadora. No muy llena, pero sí. Y aquí pues estamos echando otra lavada de pantalones. Y ya que salga este para ponerle más ropa. Y bueno, pues ahí estamos ya avanzando un poco. Y aquí también pues ya dimos una pequeña limpiadita. Este de acá. Hasta la, allá tenemos nuestros trastes. Y bueno, pues así. De poquito en poquito ya vamos a acabar. Y ahí está. Miren, acá me puse una olla de frijoles. Déjeme ver qué tal, tal van. Porque tan hierve y hierve. Uh, creo que me falta. Voy a llamar un poquito más y ya. ¿Saben qué? Voy a... Miren, así como así están los frijoles, les falta agua, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, yo pongo hervir agua en la cafetera para ponerle el agua hervida. Porque si le pongo el agua así fría, se pone los frijoles como rojizos. Entonces yo la hiervo primero para que se cuezan bien bonitos y bien güeritos. Bueno, vamos, voy a ir a cocer la agua. Bueno, amigas, pues miren, aquí estamos comiendo los frijolitos de olla con chilito, chicharrones, rábanos. Y quesito, ¿qué hay ahí, quesito? ¿No se van a echar queso? No, no. ¿Cuál no está bien la salsa? ¿Hay salsita? Allá está mi Balvin también. Y pues yo creo que, ¿eh? Oh, pues sí, ¿verdad? Y bueno, pues, este video, amigas, va a ser un video muy chiquito, muy chiquito. Espero que les guste. Este, hoy se los voy a hacer chiquitos para que no se aburran, no se enfaten de ver videos larguitos. Esto va a ser como de unos 12 minutos, yo creo. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Aquí nos despedimos. Papi, despídanse del video. Y ahorita vamos a comer. Este, y pues aquí estamos, miren. Y bueno, nos dejo aquí saluditos y bendiciones para todos. Que tengan lindo día, linda tarde y linda noche a la hora que miran este video. Y bueno, bendiciones para todos. Saludos.